Bueno, la idea de este evento es que durante los últimos meses la compañía decidió ver más hacia el mercado y tratar de premiar a aquellos clientes que durante muchos años vienen acompañándonos en este largo trayecto comercial. Y decidimos premiarlos con un sorteo, con un sorteo que les va a permitir un viaje todo pagado a las islas de Barú de Cartagena, Colombia, para dos personas, que es el colorario de decir, oye, gracias, nos han acompañado y queremos seguir apoyando a los hoteles. ¿Quiénes son tus proveedores? Nuestros clientes en realidad tenemos mayoristas y futuros, minoristas, los partidos en todo Lima, tenemos con los cortes, queremos ser de Lima, de la historia, de todo el futuro, y en todo el futuro en realidad. Y a todos ellos los hemos dedicado, por el determinado volumen de compras que esperábamos un cupón, y mientras más compras tenían, más cupones tenían, y han participado cerca de 950 clientes, y todos ellos están en el ánfora y esperemos que algunos están en el ánforo. La historia de Sumonix es de más de 100 años, es una compañía, es una marca cincenaria, comenzó en el año 2010 en Inglaterra, ahora allí, dos años después pasa a Chicago, Estados Unidos, después de la Segunda Guerra Mundial, apareció en Colombia con una compañía mexicana, y por el año 80, desde el principio de Colombia, y decide, es también para el mercado antígeno, el mercado antígeno, la marca que utiliza, en el año 98, siempre la creó que en el Perú, y desde este año, desde este año hasta esta época, estamos en la Argentina.